A de avión, volando va, B de ballena en el mar está, C de castillo, grande y real, D de dinosaurio, ¡qué animo! A, B, C, D, cantemos con alegría, E, F, G, H, A, aprendiendo cada día, A, B, C, D, cantemos con alegría, E, F, G, H, A, aprendiendo cada día, A, E de elefante, de gran nariz, F de flauta con su feliz sonido gris, G de gato, maullando está, H de helado, ¡qué frío! A, B, C, D, cantemos con alegría, E, F, G, H, aprendemos, I de isla en el mar, J de jirafa, ¡qué alto va a mirar! K de kuala en un eucalipto, L de león, con su rúgido distinto. I de chota, K, L con canciones, vamos bien, M, N, N, O, cantando hasta el cien. M de manzana, roja y sana, N de nube, blanca lana, M, N, 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 O, cantando hasta el cien. P de pato en el agua azul, que de queso en el pan va muy bien R de rana saltando en el sol, C de sol que nos da calor P de tigre con rayas sin fin, U de uvas moradas allí P de viento que sopla sin parar, W de guali puedes encontrar O de celófono, música trae, I de llante en el mar flotará Z de zorro, astuto es él, el alfabeto terminó muy bien